Cada familia con este proyecto obtiene cuatro beneficios fundamentales. El primero de ellos consiste en que se les suministra mensualmente durante 40 años la suma de por lo menos un millón de pesos con el fin de que ellos suplan sus necesidades fundamentales. El segundo beneficio consiste en que la familia que tenga algún miembro calificado y que tenga competencias será empleada del proyecto. En tercer lugar, cada familia tiene el derecho de recibir el capital semilla para la iniciación de un proyecto productivo. Además, nosotros le vamos a dar la asistencia técnica e igualmente la comercialización del producto donde nosotros tenemos nuestros contactos. Y en cuarto lugar, cada familia se beneficia de una serie de programas, 15 en total, para cubrir diferentes áreas en orden a lograr un mejoramiento sustancial de la calidad de vida en aspectos tales como educación, salud, energía, niñez, etc.